¡Voy a ver, para ver si me siento que mejor ya vuelvo a criar! Antiguo perpetor de trago amar, de acorto, media, poco, a tolicores Hoy tengo miedo a trozos que confiar, me viene el dulzor de tus amores Hoy tengo miedo Atroz de que no es piñar Me tiene el dulzor De tus amores Para mí que era un fantasma De la noche Me sorprendió la luz De tu alohada Y me ha perdiado Sobre tu niña Ahora orienta El río de mi alma Y me ha perdiado Sobre tu niña Para orientar El frío de mi alma Y hoy quiero Detener el tiempo Que se va Quedarme solo aquí Junto a tus años No puedo envejecer Bebiendo tu virtud Viviendo en la tierra De tu luz No puedo envejecer Bebiendo tu virtud Amando tu gloriosa Juventud Bravo, bravo Joppa Allá hay más Allá va Mira Perdóname Ya te trae Ahí te trae Luis Ahí te trae Sentí crecer Entre mis brazos Y ser la cicatriz De mis heridas Yo te enseñé a llorar Por mi tristeza Enséñame a reír Con tu alegría Yo te enseñé a llorar Con mi tristeza Enséñame a reír Con tu alegría Con el rojo Que va Poema de tus labios Lleva un tono menor De mi taza Hagamos la canción Que nos reclaman Lo que amando Se está en el cuerpo Y alma Hagamos la canción Que nos reclaman Lo que amando Se está en el cuerpo Y alma Hoy quiero detener El tiempo que se va Quedarme solo aquí Junto a los años No puedo envejecer Bebiendo tu virtud Viviendo en la tiniebla De tu luz No puedo envejecer Bebiendo tu virtud Viviendo en la tiniebla De tu luz